Con mis amigos nos encontramos siempre en el mismo lugar. Charla Phone, 074718000, el servicio de conferencia que te pone en contacto con quienes comparten tus inquietudes. 060018000, el 0U está, el 1 también, pero ¿dónde están el 600 y el 8000 en este teléfono? ComicPhone, Pepe Muleiro cuenta chistes de gallegos, de argentinos y los que jamás le contaría a su madre.